Mediante un trabajo investigativo entre instituciones, la Policía de Investigaciones junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Antofagasta y el Ministerio Público anunciaron la incautación de más de 200 kilos de drogas. El trabajo investigativo realizado se enmarca en la llamada Operación Vilama 2 y fue llevado a cabo en la provincia del Loa bajo el liderazgo de la Fiscalía de Calama. Dejó a tres sujetos detenidos, todos integrantes de una banda criminal. La que se culminó hace un poco de día con la incautación de aproximadamente 200 kilos de marihuana, algunas especies, vehículos, tres detenidos, dos de ellos son de nacionalidad extranjera y uno chileno. Esta diligencia permitió sacar de circulación la cantidad de drogas que ya comentamos y obviamente las diligencias investigativas siguen en curso ya que a través de la Brigada Antinarcóticos se sigue desarticulando esta organización criminal y investigaciones que obviamente por la naturaleza de la misma se mantienen en reserva. Desde la PDI Antofagasta destacaron el trabajo coordinado junto a la Fiscalía de la zona. Los antecedentes investigativos permiten obviamente informar preliminarmente que esta incautación se produjo en la provincia del Loa. No vamos a dar mayores detalles porque es un proceso de investigación, pero obviamente hubo una coordinación permanente con la Fiscalía justamente para conseguir todas las medidas que la ley, en este caso la ley de drogas, permite para hacer el trabajo antinarcólico. Durante los ocho meses que duró el trabajo de la operación se aplicaron diversas técnicas especiales de investigación que permitieron llegar a los resultados obtenidos, aspecto que fue destacado por la Fiscalía Regional. Esta incautación no es producto del azar, es producto de una técnica policial, de una investigación policial que duró ocho meses, que comenzó por una denuncia en la Fiscalía Local de Calama, a cargo del fiscal Cristian Arriaga, quien asignó a la Brigada Antinarcóticos y Crímenes Organizados para llevar adelante esta investigación a través de técnicas especiales de investigación, no solo con intervenciones telefónicas y otras cosas que no podemos detallar. En consecuencia, esto es prueba que el trabajo coordinado profesional entre la Brianco y la Fiscalía da resultado con el apoyo de la comunidad. Por su parte, el gobernador regional de Antofagás indicó que estos avances son expresión del trabajo realizado en la Mesa del Crimen Organizado, donde distintas instituciones se coordinan en conjunto, pero también son producto de la colaboración de la comunidad. Primero, que hay una Mesa del Crimen Organizado que está funcionando y que está generando esta articulación de los distintos operativos de las distintas instituciones, de tal manera que se logren estos resultados. Pero por otro lado, lo importante, y yo quisiera que aquí lo resaltáramos, la denuncia del vecino de Calama que hizo posible esta investigación. Es muy relevante que empecemos a usar los canales necesarios y seguros para hacer las denuncias, porque así se ataca el crimen organizado. Aquí hay un número que resguarda la identidad, 600-400-0101, 600-400-0101. Ese número usó un vecino y permitió hacer la denuncia, cuidando, resguardando su identidad, y que permitió hacer iniciar toda esta investigación. El modus operandi de la banda criminal consistía en la adquisición de las drogas a proveedores extranjeros, las que eran internadas al territorio nacional por pasos no habilitados, mediante la utilización de correos humanos, acopiándola en diversos inmuebles particulares, para posteriormente proceder a su comercialización y distribución a otros traficantes menores, de las provincias del Loa, Antofagasta, como también a la zona central. En total se encontraron 203 kilos 210 gramos de droga tipo cannabis activa y clorhidrato de cocaína, además de un vehículo tipo sedán, entre otras especies atingentes al delito investigado, evitándose así la distribución de más de 200.000 dosis en la población, lo que generaría ganancias ilícitas a los investigados por sobre los 420 millones de pesos. Por último, mencionar que todos los imputados fueron formalizados por el fiscal a cargo de la investigación en el Juzgado de Garantía de Calama, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres investigados, fijándose 100 días para continuar con la investigación.